En un procedimiento abreviado del Tribunal de Fragancia de Pérez Celedón, dictó tres años y cuatro meses de prisión a un hombre de apellido Mena por el delito de robo agravado. Al parecer, un ofendido de apellido Durán conducía su motocicleta por vía pública en el sector de San Pedro de Pérez Celedón, el 8 de octubre de 2023, en horas de la madrugada. Aparentemente, el imputado actuando de común acuerdo con otro hombre, por medio de la utilización de la violencia y con arma blanca y otra arma de fuego, procedieron a sustraer ilegítimamente la motocicleta y dinero del agraviado. Supuestamente, Mena abordó al ofendido y lo amenazó con arma blanca en su espalda. Luego le indicó que no apagara la moto y que le diera las llaves. Acto seguido, se presume que la otra persona se le acercó al agraviado y lo amenazó con el arma de fuego. Al parecer, los hombres luego de amenazar a la víctima lograron despojarlo de su teléfono celular y dinero en efectivo. Luego se retiraron del sitio a bordo de la motocicleta del agraviado. Poco después del hecho, oficiales de la Policía Administrativa sorprendieron al imputado Mena en las inmediaciones de un bar mientras conducía la motocicleta al ofendido y al abordarlo lo detuvieron en fragante delito, portando de manera ilegítima el arma blanca.